17 Juan Martín Miristilo y 18 Lucas Macchiani. Con el 6 Sebastián Aguirre, con el 2. Movió Belgrano, arrancó el partido aquí en Areca. Muy bien Geminiani y salió para Ruiz y ahora viene para López. Y la tira López larga para que pique. Va in y va a va in y el zurda va in y golazo. ¡Gol! ¡Gol de Belgrano, golazo de Vaini! De zurda la empalmó y de primera ya lo había intentado antes desde lejos porque sabía que el arquero estaba adelantado. Paredes, va Paredes, sale de la marca, se frenó, pasaron dos de largo. Va Paredes, la juega por abajo para tenga que se quiere meter en el área. Va, le pegó, cruzado la... Vendrá el remate de Vaini para el equipo que gana el partido. La pelota muy pasada para que la baje, la bajó Malphinson adentro. El cabezazo se lo perdió Geminiani y la pelota le queda a Vaini. Levanta Vaini otra vez. Se queda Martínez para el rebote, obviamente está Lazo y Quiroga. Viene el centro, el primer palo, el cabezazo. Medio con Verón, va dominando Franco Verón. La juegan para Vargas. Quiere salir de la marca Vargas. Va Vargas, hace la personal. La jugó por abajo para que venga Astorga. Va, Astorga, le pegó. Tapó la... Se lleva esa pelota hacia adelante Martínez. Viene el centro de López, centro de López para Martínez. Para Martínez, el cabezazo. La pelota Lazo, la va dominando Ezequiel Lazo. Juega con Malphinson. Domina Malphinson otra vez para Lazo. Balazo, Balazo, metido en el área. Balazo, Balazo, para rematar. Remató, tapó el arquero. El rebote, la pelota queda ahí. Venía Lazo de atrás. El gol que erró Lazo. Balazo, Balazo, metido en el área. Balazo, Balazo, para rematar. Remató, tapó el arquero. El rebote, la pelota queda ahí. Venía Lazo de atrás. El centro. Vamos a ver a dónde mete esta pelota. Viene el remate sobre el arco de Petancha. Micael Tenka juega hacia afuera para Tripolone. Ahí viene el capitán. Más afuera para Vargas. Va dominando Vargas. Quiere pegarle al arco Vargas. Le pegó al arco. Es pelota de Petric. Hace el lateral largo hacia adentro para que venga Malphinson. Levanta, remate. Malphinson. La saca. Maggi. A la pasada. Le queda a Del Mastro. Abre Del Mastro para López. Afuera lo tiene Lazo. Vendrá al centro. Busca la posición de Malphinson. El cabezazo. La pelota apenas afuera. Con Del Mastro. Ganaba bien Del Mastro. Sacan el pelotazo para Martínez. Va Martínez. Se frena Martínez. La tiene Martínez. Quiere salir de la marca. La hace bien Martínez. Ahora para Malphinson. Que venía de frente. El rebote. Le queda Lazo. Le queda Lazo. Le queda Lazo. Tapó el arquero. Se frena. Busca el fondo. Nardone. Centro de Nardone. La pelota está en el área. La descargó Baini. La pelota le quedó a Quiroga. Centro de Quiroga. Por detrás de todo está Lazo. La bajó de derecha. Sacó para la zurda. Castigó Lazo. La juega hacia afuera. Para que tenga ese balón Vargas. Engancha Vargas. Se frena Vargas. Jugó otra vez para Paredes. Ahí está Paredes. Apuntó Paredes. Le pegó Paredes. Es Pelíez. El autor del golazo. Que con este que Belguera no gana el partido. La hace bien el 10. La va perdiendo ahora. Y en el remate. La juega en el medio Astorga para Paredes. Va Paredes. Se engancha bien Paredes. Juega la posición para Capitani. Va Capitani. Tres dedos. Juega hacia afuera para que venga Maggi. Va Maggi. Busca el fondo Maggi. Enganchó hacia el medio. Le pegó Maggi. Maggi por abajo. Para el jugador Capitani. El rebote lo favoreció Astorga. La sacaron para Gabrieli. Viene Gabrieli buscando a Maggi adentro. Engancha bien Maggi para rematar. Remató la pelota cruzada. Tiro de esquina. En las últimas jugadas del partido. 45 minutos. Viene el centro. El cabezazo para sacarla de Nardone. Y Malfinson para buscar la contra. Y lo quisieron contar a Malfinson. Y no pudieron. Y se va Malfinson. Y por el otro lado va Cueva. Va Malfinson. Va Malfinson para buscarlo a Cueva. Va Cueva para meterse. Va. Va para meterse. La tocaron para Gemignani. La pelota pegó en el palo. Increíble el gol que arroge Mignani. Es increíble con el arco libre. El gol que arroge Mignani. Era la contra de Belgrano para liquidar el partido. 40 y hacia atrás. Para que venga Aguirre. Nuevo pelotazo de Aguirre. Adentro el cabezazo de Quiroga para sacarla. Le va quedando a Rinaldi. El remate del... Pablo Ramírez. Dice que se ha terminado el encuentro. Con ese golazo de Bahía.